Vamos a hablar de algo que realmente le pasa a la gente y que realmente puede modificar la vida de la gente. Más de una vez hemos hablado de la falta de propuestas y de los candidatos, qué dicen, lo que queremos escuchar, y ahora vamos a hablar de estas cuestiones que pueden modificar la vida de la gente, como la inseguridad, ¿no? Es un flagelo enorme en todo el país, en el mundo urbano, y últimamente es un flagelo que ha llegado también y que ha modificado seguramente la vida de muchos rosarinos y santafesinos. Claramente es un fracaso del Estado la falta de seguridad. Y en ese sentido vamos a hablar, como siempre planteamos, con gente que sabe, para que de alguna manera nos pueda no solo instruir, sino proponer, inclusive echar un poco de luz sobre esta cuestión. Estaba hoy hablando de Ricardo Runza, que es especialista en seguridad y que está del otro lado. Raúl Vázquez, te saluda Ricardo, ¿cómo te va? Un placer enorme. Buen día Raúl, buen día a toda la audiencia. Muy buen día. Escribiste, ayer salió publicado, me pareció muy interesante una nota, en Clarín, que habla estrictamente de las cuestiones de seguridad, que no solo sucede en Rosario, vos basaste tu nota en lo que pasa en Rosario, pero de alguna manera pudiste y lograste extrapolar a lo que pasa a nivel nacional. A ver, la seguridad, desde ya está claro, es un enorme fracaso del Estado, en este caso santafesino, que seguramente se podrá trasladar al Estado Nacional. Todos hemos fracasado y todos han fracasado en ese sentido. ¿Cuál es la realidad hoy de lo que ocurre estrictamente en Santa Fe y en Rosario particularmente? Sí, siguiendo con la línea que es correcta lo que vos acabas de decir, la seguridad guarda una integridad. Y es un sistema, entonces, cuando una amenaza a la seguridad impacta y tiene las características como las que tienen el terrorismo o el narcotráfico, el análisis de las capacidades que tiene el Estado no se puede minimizar solamente al ámbito federal o al ámbito nacional. Cada provincia tiene su sector seguridad y hasta los municipios también tienen su sector seguridad. Todo está interrelacionado y el fracaso de uno u otro sector impacta en el de nivel superior o viceversa. Y lo que estamos viendo aquí en Santa Fe es un fracaso absoluto del Estado santafesino, que como tiene una gestión unitaria del sector seguridad, tiene un impacto en todo el territorio santafesino y eso lo incluye a Rosario. Es un problema que tiene la configuración del Estado. En tu nota hay algo que me parece extraordinario y que refleja de alguna manera lo que pasa y lo que tiene que ver también con el narcotráfico. Y vos lo pones en la nota. La bandera en la cancha de Newell's hace un tiempo, que es un símbolo narco, la bandera decía, entre comillas, no pueden con nosotros. Tremendo mensaje, ¿no? Tremendo mensaje que... Que no solo modifica la red de gente, sino que pone lo peligroso de no poder modificarlo para siempre, ¿no? Claro, pero es la manifestación palpable del Estado fallido. Vos imaginate que esa bandera ingresó al estadio, las cámaras del municipio fallaron por completo, los fiscales fallaron por completo, el juez federal, aunque esto no es un caso de orden federal, es un caso ordinario de todo lo que es el sector seguridad santafesino, y obviamente la policía de Santa Cristina falló, o sea, todo el sistema completo falló, con una bandera. Entonces, el paradigma que acá está presente es que aquí existe una confusión muy grande en lo que se llama la aplicación de la ley. Y en Argentina, la aplicación de la ley está en manos de jueces y de fiscales, en las provincias y en el Estado Nacional, de acuerdo a si vos tenés un sistema de acusación o no implementado en la provincia. En ese caso, el fiscal es quien aplica la ley, es el responsable. El poder ejecutivo es solo un auxiliar. Entonces, es incompatible que alguien, un ministro de seguridad, un gobernador, que pueda decir, yo metí preso a los monos. No, él no metió nunca preso a nadie. Porque si metió preso, significa que tiene la suma del poder público y está violando la Constitución. Entonces, siempre quien pone preso a alguien es un juez o un fiscal. Quien aplica la ley es el fiscal o el juez. Y la policía hace de auxiliar. ¿Qué problema tenemos conceptualmente en la política argentina? Que todos hacen foco en los auxiliares. Todo el peso de las propuestas, de las reformas, de lo que se piensa, es más policía, más carro, más esto, y nunca jamás sobre quienes son los responsables. Por ejemplo, hace muy poco, Eugenio Beuseco explicó entre las cámaras de televisión, en CNN, si no me equivoco, que él, cuando estaba de viceministro de seguridad en la gestión del presidente Mauricio Macri, enfrentaron muchos cortes y piquetes en las calles. Y que quien tomaba la demostración, quien tomaba las decisiones, no era él, sino era la jueza de los juzgados nacionales, en los correccionarios de los penales de la Ciudad de Buenos Aires, quienes decididamente impedían la crema de la acción. Ahora, nadie, nadie tomó ninguna medida contra ninguna jueza, ningún juez, ningún fiscal, que haya decidido no aplicar la ley, ni en el Consejo de Magistratura, ni en ninguna instancia que permite la revocación. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Que quienes son los responsables de aplicar la ley, se niegan a aplicar la ley, y la política no va contra ellos. Todo se centra sobre lo policial, sobre el gendarme, e inclusive, aún peor, hay propuestas de aumentar el número de auxiliares involucrando al ejército en las calles. Claro. Sí, sí, se habla del ejército, de gendarmería, de más armas, más autos. Exacto. Y entonces, el error fundamental es que eso no es lo necesario, porque aplicar la ley implica tener capacidad de incorporar las pruebas para el proceso penal, que para permitir aplicar la ley, y para poder actuar inmediatamente en el terreno. Ahora, el proceso por la cual, mi propuesta fundamental en Rosario, es tener un equipo de élite, de alta profesionalidad, tener la mayor tecnología posible aplicada para la obtención de pruebas, para guiar e interceptar a quienes cometen una balacera, a quienes cometen un acto de narcomenudeo, o un acto de narcotráfico. Y eso es posible de hacer. Pero está todo entrelazado, porque vos bien decís, a veces nos ocupamos estrictamente de lo que pasa con los auxiliares, más policías, más gendarmes, más y mejor calidad de sus vehículos, sabemos, igual que las comisarías están muy complicadas y demás, pero nos abocamos mucho en eso, y como vos bien decís, no nos abocamos en el sistema judicial, que a la larga también son elegidos por senadores y diputados. En ese punto también involucraría una elección de políticos provinciales que de alguna manera se acerquen más a lo que necesita la gente y que de alguna forma también la elección de los jueces esté de alguna manera representada por lo que nosotros necesitamos. Digo, ¿cómo se cambia la organización judicial, en este caso de la provincia, para que esto de alguna forma tenga efecto? Claro, hay una de las vulnerabilidades más grandes que tiene todo en el actual sistema de aplicación de la ley que tiene la Argentina, es que es extremadamente vulnerable a las condiciones individuales del fiscal o del juez, de la moral personal, no hablo ya solo de la idoneidad, sino de las condiciones éticas, de lo cual corruptible o no puede ser esa persona, porque no hay ningún mecanismo que permita el control sobre esa situación. Entonces, básicamente lo que pretendemos todos los argentinos es que haya una cantidad indefinida y enorme de Manuel Belgrano en la justicia, en la policía y en todos lados, y eso sabemos que es imposible, porque Manuel Belgrano hubo uno en toda la historia argentina. Entonces, le pedimos una abnegación a un perfil profesional en un cargo específico que es muy difícil de conseguir. Entonces, ¿qué hacen los países en serio que abarcan, que toman esta problemática organizacional? Es poniendo incentivos, poniendo castigos, poniendo sistemas de control institucionales que funcionan. Y uno de los más importantes es el control ciudadano. El control ciudadano es posible en las provincias, y más posible aún si los departamentos provinciales, que son más grandes que los partidos bonaerenses, se constituyen en la unidad federativa mínima. Y esto tiene una ventaja económica y una ventaja muy práctica en cuanto a lo que es la seguridad pública. En lo económico es porque eso permitiría una unificación fiscal y una ejecución de políticas públicas de todo tipo con mayor eficacia, donde todo está centralizado en un terreno donde la cercanía con la población permite régimen de control mucho más fácil de aplicar. Y además la sustentabilidad fiscal de que eso pueda ser realizado financieramente. Así funcionan en los países federales, que funciona un federalismo en serio. Vos proponías considerar el modelo del estado de Florida. Contanos sobre eso, me parece interesante. Bueno, el estado de Florida es un estado que tiene un modelo republicano y realmente es federal hacia su interior. Está dividido en condados, y en algunos de ellos, que tienen una envergadura de gran ciudad, son metrópoles. Por ejemplo, Miami, Orlando, y ahí la organización se basa en que cada condado está diseñado para que tenga sustentabilidad fiscal y pueda tener descentralización de las políticas públicas allí. En el ámbito de la seguridad propiamente dicho, lo que se conoce técnicamente como sector seguridad, en cada condado o en el área metropolitana, ustedes tienen un alcalde, un mayor, que de él depende un jefe de policía. Además está el fiscal del distrito y los jueces penales. Tanto el comisario como el juez penal como el fiscal del distrito son seleccionados a través de una especie de consejo de la magistratura donde el mayor peso generalmente lo tiene la asociación de abogados, no la política. Y eligen, mediante el establecimiento de perfiles que están establecidos, tal como ocurre en una empresa, cuáles pueden ser los perfiles para ser el jefe de policía, el fiscal y el juez penal. Ellos eligen una tarna, y esa tarna que no está politizada se la propone a la población que lo vota. Esta elección, ¿qué hace? Provoca que estos tres funcionarios se conviertan en servidores públicos. ¿Por qué se convierten en servidores públicos? Porque el incentivo que tienen es con la sociedad, que los vota. Duran mandatos finitos, cuatro años. Y obviamente que tienen una relación, en especial el jefe de policía, con el alcalde. Pero, ¿qué ocurre con esta relación? No es una relación de la calle, es una relación profesional, que ambos respetan porque hay una población en el medio. ¿Me explico? Entonces, ese sistema de control de fiscales y de jueces no elimina la corrupción, quiero destacar esto, pero la minimiza. Entiendo. Porque la corrupción no se puede eliminar, se puede minimizar. Y para eso está la organización, para eso están los incentivos, para eso están los controles. ¿Me explico? Esto está clarísimo y es muy interesante. Lamentablemente el programa se nos está terminando, pero es muy, muy interesante. Seguramente volveremos a convocarte, Ricardo. Pero está claro que esto no es una solución inmediata, esto evidentemente requiere no hacer foco, como vos decías, en los auxiliares, sino hacer foco definitivamente en aquellos que hacen y tienen que estar del lado de la justicia. Hay muchas cosas complicadas y que seguramente llevan tiempo, pero en definitiva lo bueno, digo, es que hay una esperanza respecto de la posibilidad de lograr esto. Es un cambio de mentalidad y es un cambio mucho más profundo, ¿no? Para llegar a una solución que de alguna manera alivie un poco y de a poco esta sensación tremenda de inseguridad que vemos cada día, ¿no? Yo lo único que te quiero agregar es lo siguiente. Todo lo que está escrito en ese artículo habla de numerosas complejidades. Va a ser un factor fundamental que en el artículo no lo estaré yo, pero quiero decirlo aquí en el 30 de tu audiencia y 30 de vos. Todo lo que hay que hacer en materia del sector civil argentino significa necesariamente que la política decida tener menos poder. Claro, exacto. Tal vez ahí está el gran problema, ¿no? Ese es el gran problema que hay en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en todos lados. Seguro, seguro, está clarísimo. Nos quedamos con eso y eso es lo que me parece deberíamos pensar. Te agradezco muchísimo por este tiempo, Ricardo. Seguramente te volvamos a convocar porque tenés mucho para decir y me parece una mirada interesante no hacer foco, como vos decís, en los auxiliares, sino en la justicia en general. Me parece que también pasa mucho por ahí. Te agradecemos muchísimo, como siempre. Muchas gracias y a disposición. Gracias. Era Ricardo Runza, especialista en seguridad, y una mirada distinta y que me parece que por lo menos habría que escuchar. Gracias.